Baila, báil, 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 báil Como lo siento yo, como lo canto y lo siento yo. Ay no me la dejes entrar. Báilalo, bózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, bózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, bózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, bózalo, como lo siento yo. Báilalo, bózalo. Cómo lo, cómo lo siento yo Báilalo, gózalo Cómo lo canto y lo siento yo Báilalo, gózalo Cómo lo canto y lo siento yo Báilalo, gózalo Cómo lo canto y lo siento yo Báilalo, gózalo Cómo lo, cómo lo siento yo No, no, no Ay no me la de esa Pómalo, 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 pómalo